Pero con el riesgo que implica, evidentemente, porque además de esto, hay que añadirle que no tienen el casco correcto, no respetan los límites de velocidad y se vuelven imprudentes. Esta imprudencia le ha costado a casi 700 motociclistas la vida, según lo que se da a conocer por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Los accidentes de motocicleta se ubican entre las primeras causas de muerte entre personas jóvenes en Aguascalientes, al grado de haber dejado durante el año pasado casi 700 víctimas, principalmente del sexo masculino, a decir del Secretario de Salud del Estado, Rubén Galavistristán. En 2021 tuvimos mortalidad en hombres 334 casos y en mujeres 111. En 2022, 332 y 128. Y en el 2023 empezó a incrementarse 353 hombres. En mujeres se han mantenido las cifras, en 2023, 113. Sin embargo, indica que a raíz de los diversos programas informativos ejecutados por organismos estatales y municipales, en conjunto con los clubes de motociclistas, en lo que va del año la incidencia de casos ha logrado reducirse prácticamente a la mitad, por lo que estas estrategias seguirán realizándose y reforzándose. Y en los dos últimos meses tuvimos ya un descenso de mortalidad. En el mes pasado, antepasado, perdón, 16 menos. En este mes que pasó, 18 menos. Y así queremos ir abatiendo. ¿Cuál es el gran reto? La información, la educación vial, el ir haciendo que la gente se sensibilice y que pueda asumir el autocuidado. Juan Sergio Alba Carrillo, PAMAS Noticias.